hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión les vengo a mostrar cómo realizar un bonito detalle para una persona especial que tú quieras regalar en este caso para las amantes del maquillaje y es súper fácil vamos a comenzar primero vamos a necesitar cartulina negra un moño y papel china de este para regalos el moño y el papel lo vamos a hacer del mismo color en este caso yo no quería rojo pero no había rojo entonces fue rosa si tú tienes mucho maquillaje pues supongo que vas a ocupar toda la cartulina o como en mi caso que fue muy poquito pues solamente ocupe media vamos a recortar y una vez que lo tenemos listo bueno o lista la mitad vamos a hacer un conito y y así lo vamos a ir haciendo hasta que nos quede bien la forma así como digamos ya nos quedó listo y para sujetarlo por dentro yo le puse esta cinta que es de doble que parece yurex para que quedara pegado ahora le voy a meter este papel esto es para como les digo si tú no tienes mucho maquillaje pues para que tampoco se vaya hasta el fondo ahora sí tomamos el maquillaje y lo vamos a ir acomodando como tú prefieras en yo no sabía si pegar el maquillaje con él mismo con esta cinta de doble que les digo yo no sabía si si ponerla o dejarlos así al final decidí dejarlos así sin que no estuvieran sujetos pero es como a ti te guste y ahora le voy a poner el moño un saludo un saludo Mi idea original era ponerle el moño así pero no sé después le hice esta forma como les voy a mostrar así y le quería meter algunas rosas también porque con rosas aquí acomodaditas así alrededor del conito se ve súper bonito pero ya no encontré al señor de las rosas y bueno el resultado fue este, espero te haya gustado el video, nos vemos en una siguiente cuídate mucho, que estés bien, te mando besitos bye bye chau 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 chau